1 y 42 minutos. Hoy es martes, los martes en Córdoba. Hoy por hoy, El Inquilino. Con Juan Bolaños, en los estudios de Radio Córdoba. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy Juan Antonio Castillo le escribió una carta a María Isabel Quiñones. En el 96, Patuchas va a un concierto de martirio, y como no se atreve a acercarse a ella, le escribió una carta. Una carta que oímos en la voz de martirio, en el documental Patuchas, de Abel Esteve. Y que 30 años después, es una especie de justicia poética. Decía Juan Antonio Canta, sigue así, y acuna las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar por lo que no se tenía. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hola, Maribel. Te vi anoche. Magnífica. Es fácil ser valiente cuando se tienen las cosas claras. A pesar de que las luces eran regulares, y a la bola le faltaba algo de brillo, hiciste de una noche menos, una noche más. Si fueras extranjera, serías una diosa. Aquí, es solo de culto. En este caso, no tendría el sentido, el quejido, el vuelo. Cuánta sabiduría debajo de un traje magnífico. Brillaba la pedrería, pero más brillaban nuestros corazones esclavos de tu amor. Con dos cojones. El futuro es mujer, y tiene tu nombre. Pasarán los guitarrazos, y el caos, y quedará la belleza. Permanecerás en el lugar que nadie te ha regalado, que es tuyo por derecho. Yo, que me paso el día, rezando al Dios de las canciones con desigual resultado, Anoche encontré la sangre del sur en un teatro que parecía un avión. Iba tan lejos que me confundí tratando de saber si era la posguerra o el futuro. ¿Qué importa? Anoche fue tan bonito que le dio sentido a mi lucha. De mayor quisiera ser como tú, más grande, más hermoso, más caliente. Sigue así, y acuna a las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar. Por lo que no se tenían. Tu fan, Juan Antonio Canta. El inquilino. En la vida se dan muchas peleas, algunas las pierdes y otras las ganas. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando pierdes las ganas?